El Málaga saca un punto de su visita al Tolarín en un empate contra la Ponferradina a uno y no sé si considerar que se han ganado, bueno, que se han perdido dos puntos, que se ha ganado solamente uno porque claro, según como veas el partido yo creo que se puede sacar una lectura distinta el tema es que el Málaga en la segunda parte ha arruinado todo lo que ha hecho en la primera porque la verdad es que la primera mitad el Málaga fue superior, iba a decir bastante, no bastante porque la Ponferradina también tuvo alguna que otra ocasión para poner su primer gol antes pero bueno, el tema es que el Málaga salió de esa primera mitad con un 1-0 y buen juego al fin y al cabo ya digo, el Málaga jugó una gran primera parte, mucha posesión, construyendo mucho el juego con posiciones muy largas, o sea, estábamos jugando bastante bien pero claro, como ya os dije en el pospartido anterior, el Málaga tiene un problema con la defensa de 5 que sí es cierto que llegamos mucho por banda arriba, que conseguimos aprovechar mucho los carrileros pero es que atrás nos ocurre lo de siempre, muchos fallos defensivos y se vio desde la primera parte primero tuvo, bueno, primero uno, tuvo 3 palos creo que durante todo el partido de la Ponferradina o sea, que avisó muy pronto la Ponfer pero bueno, de todas formas sí es cierto que el Málaga arriba estábamos llegando no con tanta claridad, pero bueno, lo suficiente como para conseguir el primer tanto del partido que fue en el 16, un balonazo de Calero que de hecho no creo ni que sea un pase, fue más un despeje que otra cosa pero que Chavarría se mete con el balón hasta el área, consigue ponerse la espalda ve a Giannis de cara, se la pone y Giannis intenta rematar al palo izquierdo y consigue ese primer gol del Málaga 1-0, pero claro, como ya he dicho, los fallos en defensa se empezaban a notar pese a todo la primera parte ya digo, fue bastante buena del Málaga porque estábamos creando jugadas Ramón me estaba gustando muchísimo en el centro del campo para empezar estaba dando pausa al juego, dando muchos pases entre líneas, me estaba gustando mucho y pues la Ponferradina lo único que tuvo son esos dos palos, llegadas vamos a decir poco frecuentes pero es que nos pasa como en todos los partidos, que marcamos y no conseguimos rematar ese segundo tanto que nos pone un poquito de distancia en el marcador, no digo que el Málaga se encierra atrás de hecho el Málaga no se encierra atrás, es hasta los últimos minutos, eso es cierto pero el Málaga siguió dominando el centro del campo, pero es que parece que cuando llevamos el primer tanto como que nos relajamos más en ataque, como que no necesitamos ese segundo gol y en caso de sentenciar ese partido antes de descanso es que hubiese sido otra cosa completamente distinta ya en la segunda parte evidentemente la imagen fue mucho peor para empezar los cambios me parecieron malos porque Pellicer sacó a Giannis que de lo mejor del partido la verdad yo no entendí ese cambio después está el cambio de Ramón por Benquemasa lo puedo entender por la tarjeta amarilla a Ramón pero es que creo que lo que estaba dando este jugador en el centro del campo era superior a ese riesgo que podíamos tener por una posible segunda tarjeta que hubiese supuesto la roja después Benquemasa fue expulsado precisamente en los últimos minutos, en el 90 ya con el descuento prácticamente hace una falta de tiempo y evidentemente la roja clara, tarjeta y para casa menos mal que tuvimos que jugar con inferioridad solamente en el descuento como ya digo ¿no? y la Ponce empató en el minuto 75 un centro desde la banda izquierda donde Curro remata pasado ya el segundo paro más o menos y prácticamente llegaba solo desde atrás y marcó un chupotenta y Soriano poco pudo hacer y pues bueno el empate de la Ponce que lo estaba mereciendo porque es que estaba llegando ya en la segunda parte además de los 2-3 palos que había tenido antes y demás y bueno ya en los últimos 10 minutos la Ponce Radina no sé cómo no consiguió la victoria porque de hecho tuve en el descuento una ocasión creo que fue Cache que prácticamente solo a bocajarro desde un centro desde la banda derecha pudo meter perfectamente el 2-1 pero menos mal que lo falló o sea ahí estaba el cautivo en la portería del Málaga la verdad pero bueno final empate a 1 tenemos que verlo por el lado positivo y es que seguimos sumando ¿no? después de la victoria de la semana pasada pues bueno conseguimos un empate fuera de casa pero claro es que nos falta muchas veces esa contundencia ¿no? esa cerrar los partidos ¿no? que marquemos el primero y vayamos a por el segundo con más claridad ¿no? básicamente y lo dicho un punto que nos deja todavía arriba eso sí es cierto estamos creo que octavos si no me equivoco con 18 puntos no son malos números lo vuelvo a decir o sea que también tiene mérito con la plantilla que tenemos que estemos en esa zona pero sí es cierto que muchas veces ves que igual podemos conseguir incluso más ¿no? de lo que estamos teniendo una vez más como ya he dicho antes la defensa de 5 yo creo que nos está tocando mucho porque sí es cierto que si tuviésemos esa solidez defensiva con esa formación pues bueno te lo compro pero es que no la estamos teniendo y es que nos está costando estos fallos estos regalos prácticamente que en segunda división evidentemente cuando los da pues que va a recibir gol está clarísimo ya el próximo partido es contra el Leganés rival bastante duro es el sábado a las 2 de la tarde en la Rosaleda un Leganés que evidentemente viene de descender y va con el objetivo de ascender está ahí arriba en la zona de playoff veremos que podemos hacer esperemos sacar al menos bueno al menos no un puntito no ganar o sea en la Rosaleda tenemos que intentar ganar y a ver a ver como sale todo porque después los otros dos partidos tanto del femenino como del malagueño no han salido bastante bien se jugó esta mañana a las 12 el Málaga femenino perdió segunda derrota consecutiva contra la Solana en casa 0 a 1 marcó las visitantes en la primera mitad y no consiguieron las de Nati pues remontar el encuentro después el malagueño jugó bastante bien la verdad pero el Estepona empató bueno empató no marcó el primero al final del partido en el 70 y algo y después consiguió el malagueño empatar gol de Mike en los últimos minutos igual pudo conseguir algo más el malagueño pero bueno se quedó finalmente en ese reparto de puntos contra el Estepona pero bueno esto es todo dejadme en los comentarios que os ha parecido el partido del Málaga y que crees que es lo que le falta a este equipo yo ya digo que yo creo que hay que ver ese cambio de la defensa de 5 pero nada más que decir hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado like, suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!